¡Suscríbete al canal! ¿Qué coño es esto? ¿Esta es la de... ¿Qué coño es esto? ¿Esta es la de los mundiales de invierno? Puede ser... Eh... Vamos a empezar muy bien, pero bueno... Venga, estamos aquí... Sí... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, 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 ¿Qué pasa? Bueno... Pero vale que... Estamos pensando en empezar a dejarlo un poco hablado Y... Y centraron a más altas líneas Y con... Un poco de hasta skin Que no son ni posibles, no sabes, pero es que eso es que Es espectacular ¿Esta skin es muy bonita? Tampoco lo vamos a hacer ni... Quiero que lo vaya a robar Bueno, es que la skin me parece muy chula Bueno, pues de momento no se ha salido nada que nos interese... Genial Bueno, eso ha sido un emote Se ha boeado, pero es un emote Sí... Pasando bastante, sinceramente Pues muy bien Pues muy bien Bueno, ahora va todo muy bien, muy bonito Pero nada que debe de haber... Me interese ya Bueno... Bueno... Oye... ¿Estamos? Es baratita Pues posiblemente la... Me parece muy graciosa Eh... No va a ocurrir No va a ocurrir Decepción a la segunda y demás muy chula Eh... Decepción a la segunda y demás muy chula Eh... Realmente el tío que no me está gustando nada lo que han salido... Ah... Por culo... Por dios... ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio? Quizás 10 No da nunca Ah... Echau... Bueno, ya estoy en otro edición... Que esto se tire Y este, a ver, esto está muy chulo, pero dale, te digo que no Se han captado las esencias Se han captado las esencias Y bueno, esto no se puede quedar así Vamos a hacer un reroll Ya sea una de las que son más tal Estas tres Que no las quiero para nada A ver que mierda nos dan Si bien Un gunplank Bueno, esta de gunplank Ah, esto Quiero estar los skins Estas skins Esta skin es esa Es la skin del simple su todo Es una pasada A ver Si, esta es la de la 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 Estas dos fueron de regalón misteriosos Ah, bueno no, Darth Necton no ha tenido, está pasando bastante Y le fiz en Altumbra, es que esta muy chula, pero es que teniendo Altumbra no le te creas tú que la encontré demasiada gracia Pero es ahí, ese skin de Rakano, que ya está chulo, es que me gusta bastante A Nive igual se me la crafte, aunque sea por tus bolas, solo es que pensaba que me iba a tocar la juguete joder, está, está, no es nada del otro mundo Pero bueno, volvamos a lo que estamos, esta me voy a craftear ¿Esto de cuánto es? ¿1,75? Sí, 1,75, 1,75, 1,75, 1,75, 1,75... Sí, me gusta mucho ese skin, pues ahora sí estoy contento, es que duele los 164 saltos No hay mucho Ya sabes lo que tendríamos, vamos a hacer un rarón loco, 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 loco Me pone 2 y 1 y va a ser un mojón tremendo Muy bien, estaría chulo si tuviera Ekadi Bien, voy a hacer un rol en 3-3-3, esta me ha crafteado, o sea Quiero empezar a jugar mucho, eh, así que a ver, a lo loco No he jugado a ti, es que no da igual Y bueno, pues de momento se va a quedar así Ya veremos para la siguiente Ahora es que ha sido un vídeo bastante cortito Tampoco da para mucho Si queréis ver más, pues, hacedmelo saber A ver si algún día Me salen Unas cajas decentes Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chao